El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Primera parte. Capítulo 7. De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote, diciendo, Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos. La carolea y león de España, con los hechos del emperador, compuestos por Don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizás si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho, y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, Por cierto, señor arzobispo Turpin, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares, dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros, ganado el pres en los tres días antecedentes. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido, que la suerte se mude, y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, dijo don Quijote, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán, si el levantándome de este lecho, no me lo pagare, a pesar de todos sus encantamentos, y por ahora tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará al caso, y quédese lo del vengarme a mi cargo. Hicieron lo ansí, dieronle de comer, y quedose otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral, y en toda la casa, y tales debieron de arder, que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador. Y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase, quizá quitando la causa cesaría el efecto. Y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allí a dos días se levantó Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba a donde solía tener la puerta, y tentábala con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama. ¿Qué hacia qué parte estaba el aposento de sus libros? El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo. ¿Qué aposento o qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, después del día que vuestra merced de aquí se partió. Y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado, y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama, que al tiempo de partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa, que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. ¡Frestón diría! Dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en ton su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los insabores que puede. Y mandándole yo, ¿qué mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado? ¿Quién duda de eso? Dijo la sobrina. Pero, ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo, sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados? Oh, sobrina mía, respondió Don Quijote, y cuán mal que estás en la cuenta, primero que a mí me tresquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía la cólera. Es, pues, el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que ese título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase. En quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con esas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer, hijos, y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomódose a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un amigo, y pertrechando su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo, le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría, y que en sí mismo pensaba llevar un asno, que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero aznalmente, pero nunca le vino alguno a la memoria, mas con todo esto, determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse, panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche salieron del lugar, sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto, que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido, acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el camino de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo, mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual le respondió Don Quijote, has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos de hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces y quizás las más, esperaban a que sus escuderos fueran viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués o de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues ¿quién lo duda? respondió Don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina, con de esa le caerá mejor, y a un Dios y ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió Don Quijote, que él dará lo que más le convenga, pero no apokes tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. No haré, señor mío, respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced. que me sabrá dar aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal.